La Organiza Colombia y no sé quiénes van a participar, nada más nos dijeron que yo voy a estar con el presidente Petro el día 9 que se van a dar a conocer los resultados de la convención o el congreso que entiendo inicia antes, ya que nosotros vamos a la clausura y a la entrega de conclusiones. No sé quiénes están invitados, me imagino que especialistas en la materia, ¿no? Para eso es. ¿Puestente qué opinas sobre la atención respecto de Gustavo Petro y la declaración? Pues ya lo que mencionó Gustavo, que tiene toda nuestra solidaridad, son situaciones muy dolorosas, muy difíciles, pero pues él está actuando como lo que es, un hombre congruente, pero sí es muy doloroso, muy difícil, pero él está demostrándose un hombre con ideales, con principios y poniendo eso por delante, aún tratándose de una situación familiar. Es ejemplar eso. Y nuestro abrazo para él y para toda su familia.